Coronel José Galindo, oficial de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Coronel, ¿qué reporte se tiene sobre el caso presentado anoche en el occidente de Medellín? En el barrio Pradera de la Comuna 13 de Medellín, gracias a la información de la comunidad, las patrullas del modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá logró frustrar lo que hubiese podido ser una tragedia. Al interior de una vivienda, un joven de 24 años se encontraba agrediendo físicamente y con arma blanca a su mamá de 52 años y su padrastro de 56. Es importante destacar que con la presencia de los uniformados, esta persona suspende la actividad, intenta huir por los techos de la vivienda, el cual es perseguido por los cuadrantes, es capturado, fue dejado a disposición de la autoridad competente por lesiones personales. De igual manera, las personas que fueron lesionadas fueron trasladadas a un centro asistencial. Valga la oportunidad para invitar a la comunidad de evitar estos hechos de intolerancia social, que informemos oportunamente a la Policía Nacional para poder evitar cosas como hubiera podido ser una tragedia, gracias a la comunidad para que siga haciendo oportunamente dando esta información.